En el oscuro teatro de las cárceles más peligrosas del mundo, emergen nombres que susurran terror y desolación. La prisión de Alcatraz, antaño hogar de los más notorios criminales en la roca, infundía miedo con sus celdas de aislamiento y reputación inquebrantable. En Brasil, la prisión de Carandiru se convirtió en sinónimo de caos, con masacres y condiciones inhumanas que dejaron una huella imborrable. En México, la infame Islas Marías fue testigo de horrores. Estas cárceles son sinónimos de un inframundo, donde la desesperación se entreteje con la brutalidad. Este no será un simple recorrido. Será un descenso a la oscuridad, donde conoceremos los secretos mejor guardados de estos lugares impenetrables. Estamos a punto de desentrañar el misterio detrás de las puertas cerradas y las almas atormentadas que las habitan. ¿Qué hace que estas cárceles sean tan peligrosas? ¿Cuáles son los eventos que las han marcado en la historia criminal? Pues aquí te contamos todo. Alcatraz, la roca inquebrantable. Aunque se creía impenetrable, en 1962, tres reclusos, Frank Morris y los hermanos Anglin, llevaron a cabo una audaz fuga utilizando balsas improvisadas hechas de chalecos salvavidas y madera. A pesar de una intensa búsqueda, nunca se confirmó su paradero. Y la fuga se mantiene como uno de los misterios no resueltos más famosos en la historia de Alcatraz. Al Capone, el famoso gángster y jefe del crimen organizado en Chicago durante la era de la prohibición, estuvo encerrado en condiciones estrictas y rigurosas. Pero la realidad era brutal, aislamiento extremo, vientos fríos de la bahía y la batalla de Alcatraz de 1946, un violento enfrentamiento. En 1963, Alcatraz cerró sus puertas debido a costos y desgaste. Hoy, la isla es un atractivo turístico, pero su pasado siniestro perdura. La Penitenciaría Federal de Almoloya. Una prisión mexicana con una historia cautivadora. En el año 2001, el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, fue trasladado a Almoloya, generando un interés mediático sin precedentes. Gozaba de muchos privilegios ya que era de los pocos reos que tenían acceso a teléfono, se paseaba por todos los módulos e incluso tuvo una pareja. En 2006, un enfrentamiento entre internos dejó varias vidas perdidas. Y en el 2013, una fuga inusual involucró a reclusos que se disfrazaron de guardias para salir. La cárcel de Bang Kuang. El infierno tailandés. La cárcel de Bang Kuang en Tailandia, conocida como el Bangkok Hilton, es un recinto penitenciario de máxima seguridad. En 1996, Warren Fellows, un recluso australiano, arrestado en 1978 por tráfico de heroína en Tailandia, compartió su experiencia en un libro, llamado El Daño Hecho, exponiendo duras condiciones y prácticas disciplinarias. Los presos están hacinados. A veces hay decenas o incluso centenares de ellos en una sola celda. La cárcel de Gitarama. El caos en África. Ubicada en la ciudad homónima de Ruanda, la prisión de Gitarama ha sido repetidamente señalada por organizaciones como Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja, debido a las condiciones extremadamente precarias que enfrentan sus reclusos, considerándola la peor prisión del mundo. Las circunstancias son tan desoladoras que, en ocasiones, los prisioneros vivos recurren a consumir la carne de aquellos que han muerto para sobrevivir, debido a la falta de comida. Uno de cada ocho presos muere antes de los cinco meses recluido, debido a la falta de oxígeno, septicemia y otras enfermedades como gangrena, ébola y cólera. La penitenciaría estatal de San Quintín. Es la prisión más antigua de California, fundada en 1852. San Quintín tiene un corredor de la muerte y una cámara de ejecución para hombres, y ha sido el sitio de ejecuciones capitales en California. Sin embargo, a partir de 2019, California suspendió la pena de muerte, y no se han llevado a cabo ejecuciones desde entonces. Un dato anecdótico es que la famosa banda de thrash metal, Metallica, grabó el videoclip de la canción St. Anger en dicho recinto. La prisión de Mace Está ubicada en Irlanda del Norte. La violencia también marcó a Mace. En 1981, la huelga de hambre liderada por Bobby Sands, miembro del ejército republicano irlandés provisional, IRRA, tuvo consecuencias trágicas al morir el 5 de mayo de 1981, después de 66 días sin comer. La muerte de Bobby Sands desencadenó una serie de protestas y disturbios en Irlanda del Norte y más allá. Otros prisioneros republicanos también participaron en huelgas de hambre, y varios murieron en los meses siguientes. La prisión cerró en 2000, pero su legado persiste como un recordatorio de los conflictos políticos y la lucha por la libertad en Irlanda del Norte. La modelo de Bogotá Esta es una prisión colombiana construida en el año 1955. Tiene una historia impactante. En 1986, un violento motil cobró la vida de más de 20 reclusos. Destacando la cruda realidad, en 1999, un prisionero lideró un escape masivo, utilizando túneles subterráneos, dejando al país atómito. Además, la modelo ha enfrentado desafíos de sobrepoblación y violencia. La penitenciaría de Tadmur en Siria. Construida en 1934, ha sido testigo de atrocidades y violaciones a los derechos humanos. En el día a día, los presos no podían levantar la cabeza, mirar el techo o mirarse entre ellos. Apenas llegaban nuevos presos, estos debían someterse a una fiesta de recepción, que consistía en una serie de torturas iniciales. Los guardias partían azotándolos desde que llegaban en autobús. Luego les revisaban la ropa y los obligaban a meterse en una llanta de auto. También los golpeaban entre 200 y 400 veces en los pies. Por lo que en 2015, no solo se cerró, sino que se destruyó. La Sabaneta. La cárcel nacional de La Sabaneta se inauguró en 1958, y está ubicada en Maracaibo, Venezuela. Estaba diseñada para albergar a 700 presos, aunque en sus últimos años, llegó a tener más de 3.000 de ellos. Desde su fundación fue escenario de terribles hechos de violencia. La llamada Masacre de la Sabaneta, ocurrida el 16 de septiembre de 2013, dejó un saldo de 16 reclusos asesinados, y resultaron heridos más de 48, durante una toma violenta de la prisión, cuando los victimarios jugaban fútbol con las cabezas de las víctimas. La Penitenciaría Federal de ADX Florence. Su régimen de confinamiento extremo y medidas de seguridad sin precedentes, hacen de ADX Florence, ubicada en Colorado, Estados Unidos, una de las prisiones más efectivas. Es conocida como la Alcatraz de las Rocosas, y fue diseñada para albergar a los reclusos más peligrosos. Uno de sus internos notorios es Theodor Kaczynski, también conocido como el Una Bomber, quien fuera arrestado por enviar cartas y paquetes bomba a individuos que consideraba representantes de la tecnología y la industrialización que él condenaba. Si este recorrido por las cárceles más peligrosas del mundo te dejó sin aliento, no olvides dejar tu like, suscribirte para más contenido impactante y compartir este video con tus amigos y familiares. Juntos, exploraremos los límites de lo desconocido. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra cárcel igual de aterradora? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!